Bueno, vamos a hacer esto que es como pasar por los paneles miró de las comisiones con Tati como para ver, bueno, para ver y compartir como, no sé, lo que Tati mira de las cosas y lo que yo miro de las cosas de su comisión y como que no sea como una única forma de ver las cosas. Que hay siempre, ¿no? Como está bueno también, eso. Y también que puedan ver los trabajos de los compañeros que faltan en las otras comisiones. Sí, hay lugares que se repiten que son como muy, como es lo que hablamos siempre, ¿no? Como por ahí muy diferentes o muy diferentes pero con puntos en común, ya como pasa un poco eso ahí. En el caso, por ejemplo, acá, esta es la comisión de Tati, fueron poniendo como en el mismo lugar lo que hicieron antes y lo que fueron sumando. Entonces hay como medio asteriscos de trabajos que tienen como cosas anteriores y cosas nuevas. Y ahí todas, y las cosas que quedaron en el camino. A ver. A ver, ese quiero ver, el que dice consultorio. No, es el de Central Atómica. Bueno, el Central Atómica también, pero el de consultorio quiero ver, que está ahí abajo en medio bioteca oscuro. No, es el de Central Atómica. Sí. Son fotogramas de la película Beetlejuice. Ok, ¿y por qué la película Beetlejuice? ¿Sabemos? Esto fue, no, por ahora, acá la respuesta era un poco, debería pensarlo, lo sé, en orden, eso, ¿no? Es descontextualizarlas, un tanto y darles un nuevo orden de secuencia y con un fondo relacionado con cada una. Claro, porque hay algo que, por lo menos yo soy como inflexible en ese punto, que es como que no usar como imágenes preexistentes, sí obvio que pueden ser referencias, obvio, eso es como, las referencias las sacan ustedes donde quieren, pero, como de alguna forma. A ver, a ver, la mano esa con el número ahí abajo, la mano esa con el número, como cosas de ese orden que se pueden recrear como si pareciera ser que esa sala de espera es como, güey, o sea, no, nunca va a llegar. A ver, la mano esa con el número ahí abajo. Pareciera que hay como una intención de recrear una especie de nueva película, o nueva historia así secuencial, aparte de fotogramas, que la verdad, igual tengo que decir algo que seguramente me dejé muy mal parada, pero nunca vi la película esta, así que no tengo muy claro de qué se trata, pero definitivamente como que pareciera que hay una intención de reconfigurarla en algún modo en el que parezca que... Sí, 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 primero me parece que está como, no sé, lo que me parece que está como acertado en un punto es como, no sé, como no caer en el consultorio, como en el, quizá casi como en el inconsciente colectivo, así, el consultorio, frío, blanco, no sé qué, como no caer en eso, como ir, buscar por otro lado, pero que como esa búsqueda, como el, para mí el fin de esa búsqueda, como el arco que debería trazar esa búsqueda, es decir, bueno, con qué cosas me quedo de este universo que estoy tratando de recrear, si es esa la secuencia, como sacar el turno, la sala de espera, el llamado, y la visita, digamos, como si son esas tres o cuatro instancias, y de alguna forma apropiarse de eso, o sea, por ejemplo, hay elementos o cosas que están buenísimas, no sé yo, la iluminación verde, esa iluminación medio verdosa, medio, como, incluso, también que da, da película de ciencia ficción, también, esas entradas de luz, así, medio, como ese humo en el ambiente, y qué sé yo, digo que hay muchos que están usando, por ejemplo, la pantalla de la compu para iluminar, entonces ponen una pantalla toda en verde, con eso como iluminan, no sé qué, como, digo, me parece que hay como cosas para sacar de acá, para como apropiárselas, y crear como la propia secuencia, como generando las imágenes, porque el desafío también es generar las imágenes, en un punto, como, bueno, a ver cómo genero mi sala de espera, o sea, por ahí es decir, bueno, a ver, una mano teniendo un número eterno, que por ahí ni siquiera son números, por ahí son, tipo, formas, no sé, es otro lenguaje, es código morse, no sé, ni idea, digo, como, qué, y después, bueno, la espera, y cómo es, digo, como buscar dentro de las referencias con qué cosas por ahí quedarse y recrearlas, porque es un re buen ejercicio también, no es tan fácil crear como esos ambientes, esas atmósferas medio de ciencia ficción, como un turno en el futuro, como en un universo medio fantasioso, parece como un desafío que está bueno, o sea, está difícil, pero debería como encararlo, va, no sé, me parece que es como... Totalmente, sí, quizás acá igual están apareciendo como un montón de puntas, de las que se, como que se pueden ir tomando, también algunas medio como diferentes entre sí, mismo en esta selección, entonces por ahí quizás, no de todas, pero sí como ir tomando alguna, como si fuera, nada, agarrar como todo este ovillo de datos, como una partecita y empezar a, como, a andar esa cosa que se elige. Sí, empezar por una, como decir, bueno, elijo la luz verde, y elijo tal cosa, como empezar por una, tomarla, ejercitarla, claro, la espera, también, digo, es como un recurso, una instancia y un ejercicio, como decir, bueno, no sé, que es una, son manos, son medio perfiles de rostros de personas, no sé, porque hay muchas, como torsos, personas, como ahí, también pueden ser como estas figuras monstruosas que no se sabe bien quiénes, qué son, ponen, no sé, como este bicho, esta hada, digo, que para recrearlo así es re difícil y de caro y complejo y todo, pero a la vez es como, bueno, pero por ahí puedo inventar algo que medio que se parezca y como lo ilumino medio de costado, y son como todos, una especie de, no sé, como, todas esas son elecciones de, de alumne, pero nada, me interesa que sea un consultorio re diferente a cualquier otro que hayamos estado, como, crea tu propio consultorio. Sí, y aparece acá como otro tema que, del, del que también me, me gustaba que, que hablemos, ¿no? Que para mí es un poco polémico en, en varios sentidos, eh, que es eso que vos decís, como, bueno, para mí las imágenes, es como medio requisito indispensable que las imágenes las generen ellas, pero después aparece como esta otra cuestión que tiene que ver más como con el font footage, y decir como, bueno, por ahí generar las imágenes a veces no es la única forma de como poder apropiárselas o poder generar una obra, ¿no? Como que hay un montón de casos de artistas que, que su obra en sí la, la, la realizan a partir de, de encontrarse con distintos materiales que por un motivo u otro, eh, les, les parece como, que a partir de ahí pueden empezar a trabajar o que, o que pueden articular su obra desde eso que ya existe. También como una especie de, incluso a veces como de, 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 como parada política en un sentido de decir como del reciclaje, de decir como, bueno, ya hay tantas imágenes generadas que, ¿para qué voy a seguir generando más imágenes? Sí, yo tengo muy esa, como, esa forma de pensar, digamos, de hecho esa fue mi premisa en DAB 3, como, no voy a generar imágenes nuevas, voy a usar imágenes que ya existan. Me estaba provocando. Pero, 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 pero fue un procedimiento al que llegué en 3, como que hay algo también de, como el de, como, o, eh, no sé, es lo que yo creo, digamos, lo que yo siento, como que hay algo de, el desafío de, de, en esta instancia, uno, de primer trabajo, de, como, el desafío de generar las propias imágenes, que me parece que es el, que aprendes un montón de eso, después, si querés generarlas o no para después tu obra, digo, saber que existe, de hecho, hay un trabajo, en los años anteriores, que es eso, es como experimentar, eh, distintas herramientas o procesos en el que está el fan footage, por ejemplo, digamos, pero como que siento que, si entramos por ahí, no digo en todos los casos, pero si entramos por ahí, estamos salteando como algo que es re, como, bueno de, de experimentar, eh, y que trataría de no esquipearlo, pero, también es cierto que depende del procedimiento que se haga sobre las imágenes, digo, no, no veo en ninguno todavía que haya operado lo suficiente sobre las imágenes, como para decir, no es más de este, ahora es mía, entonces me daba como esa sensación, aún. Y a ver, en este caso, ¿qué opinás? Bueno, está, está difícil como de... La carga, ¿no? De observar, ¿qué hay acá? Un inception, tipo. Miró, así es como Miró se apropia de las imágenes. A ver, no veo... No, está difícil como la relación, para poder observar estas imágenes, la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del subtítulo de la imagen. Claro. Como que hay algo de, que es medio difícil de poder leer y ver la imagen al mismo tiempo, que es algo que esta obra en particular me parece que requiere, pero a ver, ya te voy a... Voy a llegar a alguna que esté. Te voy a llevar. Te voy a llevar a alguna que esté. Lo que no logro ver es mi consulta. No llego a saber qué espacio es, me da una sensación, puede ser albergue transitorio o algo así, ¿no? ¿Puede estar? Sí. Bueno, a ver, está como muy difícil esa la visualización en este momento. Estas imágenes, ¿de dónde salen? ¿Sabemos? Sí. Ya te muestro. Dice, empecé queriendo averiguar si había algún albergue transitorio abierto en cuarentena. Llamé a varios. Algunos me contestaban cortante con un no y cortaban. Otros diciendo que estaba clausurado. Me quedé mirando las cosas que publicaban las personas después de su experiencia en estos lugares. Así empezó mi trabajo. Ahora son las 2 a.m., no me puedo dormir y decido seguir con mi búsqueda de imágenes. Aro mi navegador y escribo albergues transitorios. En la página general me muestran los más cercanos. Creo haber visto todos. No estoy segura. Elijo la opción más hoteles y me aparece una lista. Scrolleo. Hay un par que no había visto o no recuerdo. Hago clic y miro las imágenes. En su mayoría tienen similitudes. A veces me confundo y dudo si ya las abrí antes. Paso foto por foto. Algunas más rápido. Elijo una y la abro. Es una especie de garage con luces azules en las paredes y un piso amarillo que parece estar entrando y invadir el espacio. Me gusta. Hago captura de pantalla del sector que decido seleccionar y vuelvo atrás. Resumen de opiniones. 3.2 estrellas. Según Google, aceptable. Ver más opiniones. Leo, me río. Empiezo a hacer capturas. Una, dos, tres, las colecciono como si fueran figuritas. Retrocedo, elijo otro y vuelvo a empezar. Esa es un poco la forma. Y no sé, creo que, perdón, sí, decime. Quería igual mostrarte las en este, mientras me vas hablando, yo las puedo ir mostrando en este otro formato que me parece que hacía como mucho más, no sé, evidente y claro como la lectura o la posibilidad de observar y leer al mismo tiempo. Y me parece que la intervención en este caso estaba en vincular los comentarios con las imágenes. Y también el reencuadre y la selección, ¿no? Como la curaduría de esas imágenes. Sí. También como en esta especie de polémica que te decía que me aparece con lo del found footage. Y también siendo como, habiendo sido en algún momento una ferviente defensora de como, eso, como que hay que empezar porque puedan ir y fotografiar, ¿no? Como decir, bueno, para el primer trabajo está buenísimo que puedan sacar fotos. Después también como en el camino a encontrarme con que un reencuadre, una revisitación, como la posibilidad de sacar fotos desde capturas de pantalla. O sea, ¿por qué el dispositivo es un celular y un botón que captura, no sé, una realidad que consideramos concreta y no una pantalla que captura, o una capturadora de pantalla que captura una realidad virtual? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque una sería más... Mira, en principio porque, para mí, o sea, ahí en principio es porque, o sea, hay algo que es lo que pasa en la virtualidad también. Este es muy bueno. Este trabajo tiene momentos muy graciosos, como ahí justamente cuando se logra ilvanar el comentario con la imagen, y la imagen también está como desde su punto de vista, desde su encuadre, o no sé, como desde el recorte que está haciendo, como apuntar a algo que hace como el chiste, digamos, o como que hace ahí el link con los comentarios. No, estaba diciendo que para mí era como lo que sucede un poco, es que vos estás recortando sobre el punto de vista de otro, porque es lo mismo que hablábamos en un momento en la virtualidad, ¿no? Era como, bueno, pero como que hay algo de la virtualidad que es como yo, el encuadre que tengo, es el de la cámara del otro, y el otro es lo que me permite ver, es eso. Yo no opero sobre eso. Si yo estuviese ahí, elegiría sentarme a la derecha, a la izquierda, me pararía, me agacharía, me pondría en un costado, como que elegiría desde dónde ver al otro. Al tener una cámara como mediante, ya hay un recorte que está como muy arbitrariamente hecho. Entonces hay algo de reencuadrar sobre, para mí el reencuadre sobre las imágenes tiene que, sobre las imágenes así preexistentes como las que estábamos viendo recién del albergue transitorio, es como que la operación tiene que ser como lo suficientemente, para mí, como lo suficientemente radical, como para que yo, y la composición de esos recortes, como para que yo entienda como la intención, que sea lo suficientemente apropiada por la persona, que no sea como una re... Digamos, como que para resignificarlo realmente tengo que poder como encontrar un álogo que solamente yo lo estoy encontrando y que lo pongo en relación con otras cosas. Entonces es como que todavía me parece que son como muy fotos de catálogos de Google, para mí. Que no estaría mal, o sea, igual insisto, yo lo usaría como referencia para generarlas, yo. O sea, en mi comisión es como así, pero vale como decir, bueno, qué cosas de acá me voy a robar. Y que no sepa de dónde es esa foto, digamos. Si yo veo la original y veo la composición que hizo esa persona, no puedo como decir, ah, sí, la sacó de acá. Como que eso es lo que me pasó un poco. Como que la apropiación tiene que ser como decir, bueno, sí, voy a usar esta partecita de luz, y usar esta cosita, y usar esta otra cosita, y no sé qué. Porque también ahí me pasa eso como, qué opinas a esa persona sobre ese lugar, y entonces como necesito que haya como, como cierto, no sé, como que no lo veo todavía. Está buenísimo lo que decís. Entonces, me quedo como quizás con esto, ¿no? De como del relacionar, como ese, como el universo propio, también como las relaciones propias. Claro. Que se articulan en ese espacio determinado. Sí, es como si fuera, como si, hay un ejercicio que es muy lindo, que es como cuando vos ves una imagen y entrecerrás medio los ojos, como qué es lo primero que te llama la atención. O sea, como en qué lugar se te posó la vista, como si fuese, agarro la imagen y hago, cierro los ojos, abro, y qué es lo primero que veo. Tipo, bueno, como una operación sistemática sobre todas las imágenes que se da, tipo, abro, ¿qué fue lo primero que puse? Tipo, bueno, este, no sé, este teléfono, esta luz, este ojo del tigre, de las frazadas, no sé qué, este pétalo, no sé cuánto. Como, si fuesen como una especie de selección así medio arbitraria de las cosas que te llaman la atención de muchas imágenes que como conforman una, no sé qué, como que hay algo de esa operación o algo de eso que puede llegar a ser una apropiación de los encuadres ya hechos por otros, no sé, y cómo lo armas. Sí, después igual también estaba como en este mismo, como en este mismo afán de defender el requisito fotográfico, en mi caso, también, cuando empezamos esta de nuevo, como este nuevo trimestre, en realidad, cuando empezamos ahora, era como decir, bueno, pero también hay algo de un deseo de que existe el momento en el que van a buscar algo que ya existe. Como que cuando iban a los espacios, había un espacio que estaba articulado de una forma con sus propias relaciones, y un poco que la tarea o el trabajo era ir a ese espacio a ver desde esa disposición de las cosas, aunque obviamente se podía manipular y todo, como que ofrecía esa disposición de las cosas, qué relaciones encontraba yo en lo que ya estaba dado, y no era tanto un ejercicio quizás como este, de recreación del espacio, o como este, ¿no? Que ya son otro tipo de trabajos que también tienen que ver con, como eso, como la conformación de una escenografía, de un espacio, de como recrear justamente lo que decís vos, lo que un poco estás pidiendo o diciendo que está buenísimo, es como, bueno, recreen esos espacios. No, yo no, yo igual, no, por ahí se reinterpretó mal, yo de hecho es lo que trato de que no hagan, como, no, como, desde el primer, desde la primera clase, una de las cosas que yo traté de quedar claro, ojalá que así haya quedado, es, igual creo que sí, porque están yendo por lugares que están buenos, por lo menos así lo interpreté yo, pero, no, es como, no, no recreen el lugar, sino es como, por un lado, todos los que hayan podido estar en el lugar, es como, todos los que hayan podido acceder al lugar que estamos hablando, traten de conectarse como con la sensación que les dijo ese lugar, es como, bueno, cuando vos llevas a la facultad, bueno, ¿qué son las cosas que te impactaron en tu sensibilidad de ese lugar? Digamos, como entrarle por, como el lugar, al lugar no vas a poder ir, entonces de alguna forma es lograr entrarle a ese lugar desde tu, desde tu sensibilidad, de lo que vos recordás de ese lugar, entonces hay algo de acceder a través de, de tu punto de vista, que está atravesado por la emotividad, digamos, entonces como, bueno, a ver, si yo recuerdo mi estadía o mis pasajes por un aeropuerto, entonces es como hacer el ejercicio de entender cuál era mi estado de sensaciones físicas, digamos, ¿no? Eso lo hablamos mucho con discoteca, por ejemplo, también, que es como, bueno, y mostrar, las primeras fotos eran, bueno, y mostramos los parlantes y una bandeja de vinilo y no sé qué, y era como, bueno, a ver, pero pará, como cuál es el estado, digamos, estás, y era como hacer un ejercicio de decir, bueno, cuál es el estado de una persona cuando está en una discoteca, ¿no? Hay agitación, hay muchas personas, o una discoteca, un club, una, bueno, es como poder entrarle desde ese lugar a los lugares, no desde el lugar, digamos, de físico, sino desde lo sensorial, eso también lo hablamos que fue con gimnasio, creo, que era como, bueno, se agarró de la deshidratación, creo que fue, y era como, bueno, trabajar con el cuerpo y la deshidratación y, no sé cómo, trabajarlos siempre desde algún tipo de sensibilidad que le impacte ese lugar, y cómo poder, hay algunos que entraron, no sé, por algún recuerdo, me acuerdo, ese garage era como, bueno, me acuerdo, cuando volvíamos de las vacaciones y éramos chicos y estábamos un montón de tiempo, como esperando que mis papás bajaran todas las cosas del auto y jugábamos en el garage y no sé qué, y estaba como atravesada por ese recuerdo del lugar, entonces era como, bueno, ir a estar como en ese lugar y tratar de encontrar imágenes que vayan como por ese lado, que son todos procesos largos y difíciles también en un punto, entonces es como, bueno, pero ninguno creo que está como... Bueno, ahí por ejemplo, templo tiene como una especie de recreación del lugar, pero tampoco ni siquiera es como una recreación como figurativa, como poner y hacer una maqueta, como hay algo que es como una especie de, no sé, como... Exacto, como un halo, como hay como un algo, ¿no? Como una luz que entra, una luz que baja, unas cosas que van hacia ese lugar y es como si fuese una... Digo, y que está bien, digamos, si uno lo ve y dice, sí es algo medio religioso, medio secta, medio, no sé, como que te da una cosa medio así. O para mí es como lograr ese tipo de cosas, para los que les interesa más como lo figurativo del lugar, me parece que es mejor como ir encontrando esas formas. Y los que nunca estuvieron en un lugar era como, bueno, investiguen, como busquen catálogos de cruceros, busquen, no sé, como busquen, investiguen mucho sobre, bueno, búnker también, bueno, nunca nadie, creo yo, no sé, nunca estuve en un búnker, y también sería re difícil como... como entrar a un, no sé, reconstruir un búnker, así como en... capaz que con modelado 3D, no sé, pero hay algo como de... que me parece más importante en este trabajo, que es como poder acercarnos a la sensibilidad del otro, acercar ese búnker, y no tanto al búnker que se imagina así como, no sé, como... en la realidad. Y hay algunos que son más difíciles que otros, yo, bueno, se me da la sensación de que el museo es re difícil para todos, no sé, como... es un lugar re... re difícil de abordar. como que hay algo de eso, ¿no?, como de, bueno, de buscar registrar el objeto, como que en mi comisión también pasa eso, como, bueno, la máscara, los cuadros, como el objeto ahí en exposición. Y porque creo que vuelve a aparecer este, como medio este mismo conflicto de decir como, bueno, pero esos objetos están hechos para ser mirados, alguien ya los vio, alguien ya puso como su intención, su punto de vista, su... no sé, digamos, es la obra de alguien más en algún punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de apropiarse de eso que ya existe? Que ya está ahí, que ya está dispuesto para ser observado. Porque un poco el museo es, en sí, como un espacio de exhibición de lo que está hecho para ser visto, o escuchado, o percibido de algún modo, pero siempre como obras que ya están buscando en algún punto como dar cuenta de algo, o comunicar algo, o tienen alguna intención, aunque sea meramente decorativa. Sí, a mí me pasa que, por ejemplo, yo, o sea, era algo que yo, o sea, como varias cosas que les trataba de transmitir, ¿no? Como, no sé, a mí hay museos que me enojan, o me ponen de muy mal humor, y hay otros que me siento como, que está buenísimo estar, digamos, como, depende, como, no sé, ya entro, tipo, mal predispuesta, me cae mal todo, tipo, son todos, no sé, como los guardias de seguridad son, tipo, re pesados, como que está todo mal, y te querés ir, y hay algo que es como que querés ver, pero te querés ir, y por otro lado, y decís, bueno, si no lo veo acá esto, no sé cuándo lo voy a volver a ver, entonces te querés quedar, pero a la vez, es todo tan hostil que te querés ir, y hablábamos de, en un caso, hablábamos como, bueno, esta chica hizo como un ejercicio que estaba bueno cuando lo contaba, que era como, recordar que los paseos, digamos, el paseo, visita, no sé qué, lo que sea, al museo, como el hecho de compartir con otro, ¿no?, como el debate de la obra, por así decirlo, como decir, bueno, como que hay algo de, del compartir lo que uno está viendo, que, como que le remitía un poco a eso, y, como, como que hizo como una especie de, ahí creo que están como, como rescató cosas que, que ella tenía guardadas, que atesoraba, que son como sus objetos, así que, que le traen como recuerdos, y que comparte, como que es una buena forma de, de vincular como la experiencia del museo, como de alguna forma para mí, como con, con lo que, con una otra forma, quizá, todavía falta como encontrar el recurso, de cómo mostrarlo, para que a mí me llegue eso, pero, como que está bien para mí, esa, como, ese camino, digamos, no tratar de recrear la instancia de escritoria del museo, sino, entender, qué, qué nos pasa, o qué pasa con ese lugar, una de las chicas decía, bueno, yo puse acá una, como una cosa, una escultura, una maraca de cerámica, no sé, que estaba rota, como unas monedas que le salían, para, como, demostrar o, o representar, como el valor, como que el arte y el valor, y qué sé yo, entonces yo le decía, pero, en un museo el valor se ve de otra forma, el valor de la obra, entonces hablábamos de la Mona Lisa, ¿no? Y era como, el tamaño del cuadro, el doble vitrio, la cantidad de, o sea, la seguridad que tiene, tiene como unas especies de soguitas, que vos lo ves como, estás alejado de ese cuadro, o sea, es muy chiquitito, o sea, el tamaño del cuadro en relación al lugar, y en relación a la cantidad de seguridad que tiene, y que no se puede sacar fotos, y que no sé qué, ahí está representado el valor de la obra, o sea, es una obra que claramente, o sea, si es tan pequeña, tiene, digamos, como una especie de doble vidrio y no sé qué, tiene todas esas cadenitas de seguridad que hace que tengas que estar a dos metros, más o menos, de la obra, o no sé qué, ese es el valor de la obra, digamos, no que, como que hay algo más, más abstracto, en un punto, a representar, si es como, bueno, el valor de los cuadros, el valor de las obras, o, como, no sé, la iluminación de los museos, también, como que hay un montón de cosas para, para agarrar, ¿no?, que por ahí, no, 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 podemos, como, me parece que es como, de los más difíciles, pero a la vez, como que tiene muchas vueltitas, la arquitectura de los museos, también, como los recorridos, los espacios, no sé, como hay varias cosas. Sí, quizás también es de las más difíciles, porque es como la que más reflexiona sobre, en algún punto, el medio, lo que se está haciendo, ¿no?, porque al final todo esto se exhibe, y hay que encontrarle como un espacio de exhibición, y en ese, y como que medio del museo tiene esa cuestión de estar justamente trabajando con las imágenes, y el espacio de exhibición de esas imágenes, que es un poco del trabajo que estamos haciendo, entonces, primero como la generación de esas imágenes, y después de esos espacios en los que esas imágenes se ven. Veo como mucha tendencia, ahora que estuvimos como empezando a explorar plataformas, de buscar como plataforma una que sea como un espacio de exhibición, pero bastante literal, ¿no?, como recuerdo otros años, por ahí que se buscaba, como también había algo del espacio que se podía utilizar, como que a veces se buscaba más como instalaciones en el espacio, otras veces se buscaba como medio para citar alguna plataforma muy conocida, de una forma muy extraña, como Tinder, o como, bueno, ir probando, ir explorando las plataformas y usándolas de otros modos, y ahora como que me dio la impresión de que había como una tendencia a buscar eso, como el espacio de exhibición, quizás ante la falta justamente como de espacios, como concretos de exhibición, ir a buscar esos espacios concretos en la virtualidad, como un salto muy inmediato, como lo vi medio de esa forma, ¿no?, como que la obra está exhibida en, y también me gustaría como también para, como ir, cerrar con esto, y como empezar a cerrar con esto, también he ligado con las otras preguntas que por ahí te venía haciendo, que es como, bueno, ¿qué es la apropiación? ¿Hasta dónde es apropiación? ¿Cuál intervención vuelve la apropiación más válida, digamos, o como, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite en el que nos apropiamos de una imagen? ¿Cuál es el límite en el que todavía estamos simplemente como usando lo ya dado? Y dónde queda nuestro rol como diseñadores de imágenes, y bueno, hoy nos olvidamos un poco del sonido, pero también de sonido, cuando lo único que estamos haciendo es como utilizando algo que ya alguien más produjo. Y en este caso, acá hay un estudiante que está trabajando con el espacio discoteca, pero lo que hizo fue entrenar una red neuronal que mediante, digamos, el consumo o la nutrición, con un montón de imágenes de discotecas que fueron, me imagino, que fueron encontradas en Google o a ver, vamos a buscar qué nos dice la persona que lo hizo. No sabría decir cuándo con exactitud empezó este proceso de interés por el Machine Learning, pero puedo decir que estoy bastante obsesionado. Es un mundo enorme con ciertas ramificaciones, desde artísticas hasta computacionales, hasta educativas, siguen experimentando hace años, tiene un potencial tremendo. Bueno, igual a mí lo que me interesaba más era como el análisis justamente del procedimiento que lleva a la generación de estas imágenes. ¿Tiene algo, o sea, yo viéndolas, no las conocía después, igual por ahí se puede ir para hablar de eso también? Que es más al borde, que es un chico que hizo fotogrametría, Esteban, que están después de mi comisión, para como comparar, ¿no? Como que son los dos por ahí están más. Tiene algo como, si las vemos como medio de lejos y en conjunto, como que hay algo medio como, incluso medio, me da como medio primitivo, medio cavernoso, medio como por las formas que tiene y tal, que es como muy, me parece como muy paradójico que sea como, digamos, como que esté generado en base, como estén entrenadas para, generado en base a imágenes de discotecas y que a la vez lo que devuelva sean como, claramente que están referenciadas en esas imágenes, pero que a la vez son como ancestrales, parecieron como imágenes muy, y eso tiene que ver como con la ambigüedad de la forma para mí, como que no hay nada demasiado definido como para entender que son personas pero podrían serlo, pero que son como luces pero no sé qué, como que hay algo de esa ambigüedad que me parece que está buena y que como que sería re interesante si está como, va, no sé si es interesante, pero como muy productivo, como si está trabajando con el entrenamiento de estas redes y logrando estas imágenes como que logre como afinar el procedimiento para lograr lo que, digamos, como si fuese una, no sé si una serie, pero como si te dijese, bueno, explorar un terreno y decir, bueno, a ver, cómo cuento, no sé, esta discoteca, no sé, por ejemplo, la de arriba, de estas cuatro que estamos viendo, la de arriba a la izquierda, ¿no? Como bueno, entonces ese sería como un general y entonces después hago como una especie de no sé qué de la gente y después hago como, me focalizo en un personaje, no sé, como si fuese como intentar contar algo, ¿no? Porque de ahí también surge como, machacaré mucho como en el mismo lugar, surge como entender cuáles son los parámetros que controlo, los parámetros que no controlo, como hasta dónde puedo controlar, cuánto el azar me interviene, cuántas imágenes genero, cuál es el hijo, por ahí incluso tengo que reencuadrar y recortar esas mismas para poder como contar la discoteca, ¿no? Como que siento que son como muchas muestras de muchas cosas posibles, de muchas discotecas posibles, entonces digo como, bueno, está buenísimo como que entrene lo suficiente como para lograr eso, como cierta, o sea, hay una que me da muy ochentas, ¿no? Como que hay como muchas diferentes, estaría bueno decir, bueno, a ver, ¿por qué está dio esto? ¿Y por qué está otra dio esto? ¿Y por qué está otra dio esto? ¿Y por qué está otra dio esto? Si pongo menos de esta me da más como entender eso, me parece que es re bueno en esta instancia. Sí, totalmente. Me parece que eso es un poco como el tema, ¿no? Como cuántas imágenes hacen falta para entrenar a una red, para hacer qué, ¿no? Porque en el fondo vos, a una red neuronal, no es que le podés, no es que vos podés prever cuál va a ser su resultado, sino que lo que vos podés hacer es intervenir en el camino de ese resultado, como ir sumándole más pesos a unas cosas, restándole más pesos a otras, seguir como de a poco modelándolo. En este caso, igual, me parece que también un poco como que aparece de vuelta esa pregunta, que es como que, bueno, pero si igual vos estás usando fotos de otras personas para ir modelando tu qué, o sea, ni siquiera, Ana, tu red neuronal, que ni siquiera es tuya porque la programó otra persona, pero vos la estás utilizando, pero a la vez vos estás haciendo una curaduría de esos resultados, que es un poco lo que vos decís, es decir, como, bueno, me voy a quedar con las imágenes que me den más como configuración entre sí para que pareciera que este es un espacio y no un montón de discotecas posibles, que me parece que en algunos casos como que hay imágenes que entre sí creerías, como podrían ser, no sé si ves mi cursor, pero esta, que decimos como, bueno, este podría ser un close-up de lo que está pasando en esta imagen de al lado. ¿Cómo serían más cerca? ¿Quiénes son estas personas? ¿O puedo yo también igual después de capturar estas imágenes que me ofrece esta red neuronal, puedo yo seguir interviniéndola encima y modificándola para seguir transformándola en algo que se conjugue en sí mismo, que termine dándome como una unicidad de una discoteca particular? Pero, o sea, ese sería un camino, pero como el que elige Leni es otro, que es decir, como, bueno, estas son obras de arte que tiene el dueño de una discoteca en el depósito de la discoteca. Entonces ahora lo que está haciendo, y a eso también iba con esta idea de decir, como, bueno, estas fotos que saqué son exposición, como, son objetos fotográficos en un espacio virtual, ¿no? Como reducir, entre comillas, porque no es necesariamente reductivo, depende de cómo lo entendamos, a las fotografías, a el objeto fotográfico expuesto, en una plataforma que podría ser como un museo medio, esos museos o galerías que pretenden no ser, como que es todo súper neutral, y vos tenés ahí puestas tus imágenes, y la idea es que la persona vaya, observe las imágenes, y se olvide de todo el entorno alrededor de esas imágenes, y cómo está operando. O también lo que se podría hacer sería justamente tomar una plataforma que trabaje en sintonía con esas imágenes que vos estás proponiendo, para generar el universo desde todo el espectro, digamos, desde la misma interfaz, desde la misma interacción que la persona tiene con ese universo. Para mí, o sea, bueno, igual si no veamos esto, y después lo digo, porque me quedaron 150 cosas de antes, de la pregunta de la apropiación de las imágenes, y no... No, bueno, querés igual ir a eso y después seguir? No, sí, porque me lo voy a olvidar, que esto, que hasta dónde, como vos estás usando imágenes hechas por O3, ¿no?, para entrenar esas redes, como hasta dónde son esas imágenes propias, y eso para mí es el mismo, es el dilema de las referencias, es lo mismo, o sea, todos nosotros tenemos una cantidad de imágenes en nuestro cerebro que sacamos nosotros nuestras propias fotos, pero están atravesadas por todas las imágenes que vimos en nuestra vida, por todos los referentes que vimos en la historia, digamos, de la facultad y de las cosas que estudiamos y las cosas que nos interesan, entonces, todos estamos atravesados por ese, de alguna forma, por ese entrenamiento, quiero decir, aunque sea inconsciente, todos tenemos todas las imágenes de todos los fotógrafos que nos gustan, todas las películas que vimos, todos los encuadres de los cineastas o de los videoartistas que nos gustan, entonces, de alguna forma, digamos, el procedimiento que tenemos que hacer como diseñadores es el mismo que tendría que hacer esa red neuronal, de alguna forma, por eso está bueno como entrenarla lo suficiente para que ese procedimiento sea como lo más genuino posible en un punto, digo, como, bueno, que a partir de determinadas cosas uno después crea su propia imagen, ahí también está la diferencia entre la máquina y el, ¿no?, como, hasta dónde, pero como que había, hay algo en eso que es como muy análogo a lo que hacemos, pero que a la vez, por eso es importante para mí como seguir, seguir como en ese mismo camino, como, no es, bueno, listo, ya está, y me salieron estas, tipo, ahora vamos a otra cosa, como, parate, salieron estas, pero qué, como, y con cuáles te quedás, y por qué te quedás con estas, y aparte hay algo de la relación del tamaño, que cuando vos ves una de esas imágenes chiquitita en el medio de la pantalla, es como que funciona de una forma totalmente distinta cuando la ves de cerca, cuando la ves de lejos pareciera, como que entendés mejor el espacio que cuando te acercas, voy a hablar de la relación del tamaño de la imagen, que también es como cuando es más chiquitita y de lejos es como que, ah, claro, como que es un parque de no sé qué, cuando te empiezas a acercar decís, ay, se me perdió, como que se te empieza a perder, y entonces es como, ¿qué es lo que quisiera? Como, tipo, estar ahí, en este tamaño, como en este nivel de ruido y de morfologías y de texturas y no sé qué, o estar en la parte más ilustrativa, como bien alejada como de la cosa, porque por ahí incluso es una sola imagen que escropearas a ese tamaño para llegar a, no sé, hombros de personas, o no sé, fosas nasales, no sé qué, yo ni idea, lo que sea, y es como en una misma encontrar muchas otras, también, o como que hay infinitas casi posibilidades, pero son, y ahí es donde me parece que aparece la apropiación, en el punto de, como, lograr, entrenar lo suficiente para llegar al resultado que uno quiere, ¿no? Y que no sea como, bueno, más o menos salió esto, sino que sea, no, 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 salió esto porque yo hice esto, después probé esto, después cargué esto, después no me gustó, después hice esto otro, después probé con esto, hasta que llegué a este resultado, que es mi discoteca, no es la discoteca, es la discoteca que yo le hice a la red neuronal hacer, digamos, de alguna forma como, claro, no la discoteca universalizada por la red, en plan le di 2.000 imágenes random, de discotecas random, con, no sé, que las primeras 2.000 que me tiró Google, y esto es lo que la red universalizó de todo eso, porque eso es lo que hacen un poco las redes neuronales, ¿no? Como que toman un montón de imágenes y no las analizan como racionalmente, ni nada, sino que las desarman en micropuntos, y después ven cuán comunes son esos puntos entre unas y otras, y a más comunión, más, digamos, reafirmación de que eso tiene que ser así o de otra forma, ¿no? Quizás es como decir qué pasa si pongo esto y pongo fotos de, no sé, de cavernas de la prehistoria, ¿entendés? O pongo discotecas y pongo, yo no sé, como, empiezo a cruzar discotecas con, no sé, con vasos, discotecas con cavernas, discotecas con, no sé, como, entender qué, digamos, qué le doy y qué me da como resultado, si es que alguno de esos procedimientos termina generando un resultado que lo sienta propio, digamos, ¿no? Como que es como construir tu punto de vista a través del entrenamiento de una red neuronal, me parece como re bueno el ejercicio, está buenísimo. Y también en todo esto, como algo que es re fundamental, que, o sea, cuando vos decís entrenar más, yo diría más que más, que igual también siempre va a ser, va a ser provechoso, pero también como la curaduría de ese entrenamiento. Y, claro. Que digo, yo puedo mirar la tele todo el día, puedo, no sé, mirar series, mil, pelis, mil cosas, estar todo el día consumiendo data, pero eso no me va a volver necesariamente, no sé, mejor diseñador audiovisual. Pero de repente la curaduría de esa información, qué consumo, en qué profundidad, cuánto, cómo, qué procesos hago de esa información que consumo, si la consumo y la descarto así como así, o si la consumo y después la analizo, la pienso, la comparto, la observo con otras. No, digamos, como todos esos procesos también hacen al entrenamiento, al entrenamiento de una y también al entrenamiento, bueno, en este caso de las redes neuronales, a las que si solo le das imágenes de, por decir, random, una discoteca, no sé, Pachá o Bergain, para satisfacer todos los gustos, si solo le das de una, o si le das de esas dos y solo de esas dos, como que, bueno, va a ser un híbrido entre Pachá y Bergain, no va a ser un híbrido entre todas las discotecas del mundo, digamos. Estas en general, viste, que parecen más festival, como festival era el aire libre, medio futurista. Sí, 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 sí. Como tiene algo de esos masivistas, tipo discoteca hipermasiva, y un festival medio de sci-trans, algo así. Pero post-apocalíptico, como que tiene una onda medio esa. Bueno, pero como decía antes, en este momento esto ya es otra cosa súper diferente, digamos. Porque ahora la discoteca es el depósito, o sea, como que ahora el registro es el depósito de la discoteca, y estas son las obras del dueño de la discoteca, digamos. Que podría ser una red neuronal, ¿por qué no? Y me parece que aparece mucho eso, ¿no? Como quién es el artista, o la artista, o el artiste, en esta obra, ¿no? Como las personas que capturaron las fotos que entraron a la red, la persona que escribió el código que hizo a la red, la persona que escribió el código que hizo al Runway, que es el software que hace que la red esa pueda funcionar con esas imágenes. El Lenny Forster, que es la persona que hizo, como que está, no sé, como en este momento tratando de articular su universo alrededor de todo esto. El dueño de la discoteca que hizo estas imágenes y las puso en su depósito, ¿no? Como cuál de todas esas partes es realmente... El depósito. El depósito. El depósito que a la vez es un laberinto. La persona que hizo Zimmer.io por permitirnos ahora jugarlo, ¿no? Como... El MIT. El MIT. El MIT que no se sabe. Esta obra que estamos haciendo de estar charlando. Como ahí ya como que empieza a pasar eso, que por eso me genera como esta polémica, ¿no? De la apropiación, de ir a buscar, del generar, como... Me resulta que son límites muy difusos y que justamente como en la problematización de esos límites está lo más rico, digamos. Mucho antes que decir como, bueno, debería ser de una forma o debería ser de otra. Pero también, bueno, el abrir el espectro de todas esas posibilidades también puede llevar a muchas confusiones. Sí, sobre todo... O sea, igual esos... Vamos a jugar mientras... ¡Uy! ¿Me escuchás? Sí. ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? ¡Me escuché! Sí, ¿dónde estás? No te veo. No te veo. Bueno, esta es cosa que es medio única también, ¿no? Sí, hay como... ¿Qué dices? Portland Cement. Es el cemento para construir nuevas discotecas. ¿Discotecas? Igual para estar en un depósito es tan relleno y ilumina como que es medio galería también. Es depósito galería, ¿no? Aparte que lo guardan en el depósito fuerte. Es muy humilde. Podrían ponerlo en el medio de la pista, pero... Decía que era excéntrico. Definitivamente lo es. Ese parece un poco... Era medio bodega. ¿Un qué? ¡Un aula! Un aula-taller, pues. Bueno, ¿ves? Podría entrenarse también. Ahí confusión a las redes neuronales. Aulas de fado en discotecas. Aulas de fado en discotecas. Sí, también. Pero bueno, definitivamente igual como que algo de esto nos traslada, ¿no? El tratar de hablar acá, que es como... Nos ha hecho sentir un poco la experiencia... La discoteca, ¿no? La discoteca, ¿no? Sí. El volumen, me parece que está acertado. Está la música, no sé si... O sea, como que... Siento que sí, pero... Absolutamente... Como de odio, siempre. Como de querer irme al instante. Dices, también es como de... Me representa porque... Como que... Quiero... Irme. Por favor, vámonos de acá. Llegamos a la fiesta, ¿ah? La fiesta. Esa es el vórtex por el cual... Entramos a la... Todas las visuales, ¿ah? Estaría bueno que también, como que... Sea un recorrido por un costo para lograr como llegar a... Que tengo entendido que tenemos que llegar a la pista. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero no lo estoy logrando. Ahí hay un costadito, hay un costo, hay un hueco. Ahí, ahí a la... No, para el otro lado. Ahí. 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 Acá ya estuvimos, la verdad. No, no. Pero para el otro lado, ahí es como una mujer o algo. Es como muy confuso con esos laberintos que no tienen paredes, ¿no? Entonces... Yo escucho más fuerte la música... En algunos lados... Que no... Termino de poder acceder a ellos. A ver ahí. ¡Ah! Bueno, como laberinto es desesperante. Ay, mira que alta. Crecí. No sé qué pasó, pero crecí. Es ahí aumenta un poquito de... Qué miedo. Qué miedo. Bueno, te querés ir yo, ¿no? Qué miedo. Y si no logramos entrar a la discoteca, que igual ya me quiero ir antes de entrar. O sea, que imagínate que... No importa. No puedo. Pasé por la puerta y estaba aquí. Quería ir ahora. Ay, mirá, hay una discusión. A ver. Vamos a las tres. Ah, mirá ese Ah, mirá, acá ya se veía de arriba Solo que no estaba oyendo Arriba Hay que crecer Para irte a bailar hay que crecer Ay, ¿qué pasó? Terminó la música ¿Ah, sí? ¿Vos la seguís escuchando? No Yo tampoco Pero como que dimos una vuelta Aparece Bueno Me gusta Cómo se ilumina la señal del piso Mucho Sí, sí No, no, no No, no No ¿Será que se terminó el track? Sí, puede ser Uy Sí, ya está Parecen, ¿no? Pero no son Tienen respaldo como de cuerina blanco Como una cosa media así Esa era la parte de Pachá No sé, es como un mito No sé, nunca fui ¿Pachá? Sí No, no En mi caso no es un mito Es un mito No, no, no Siempre fue por afuera Como, ah, bueno Era esto Ah, ok Bárbaro Bési Chao Acá se puso medio Game of Thrones Siento La discoteca Esta es la parte de White ¿Cómo es lo? ¿Cómo es la parte del muro? ¿Viste Game of Thrones? No, no Sé que no sos de esas No, igual Hay otras masillas No, estoy volviendo para atrás Ah Ah Ay, no Pero acá no estuvimos Funciona mucho que las obras te vayan avisando Medio si ya estuviste o no Medio que mi única referencia para saber Y las islas Bueno, no Y la franja roja gigante En el piso que te dice la dirección También sirven mucho Pero Acá se glitchearon El cuadro Se le glitcheó el cuadro al señor ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, pero entonces nunca llegamos a la discoteca, ¿qué pasó? Sí, es solo de luces, la discoteca visual. Bueno, hablando de mundos virtuales, podremos ir a ver este otro que habías dicho, para ya ir cerrando, porque si no este video va a ser muy largo. Sí, creo que todavía no lo subió al nuevo, pero bueno, había estado trabajando en lo anterior. ¿Querés que veamos? Mirá, en el tablerito del costado, a ver, ahí está Esteban Zagman, mirá, si querés, fíjate, vamos a lo viejo y después a lo nuevo, eso es lo nuevo. Dale, podemos chatear. Que nos cuente, a ver. No, es que para mí lo viejo era incluso un poco más interesante, pero para mí la búsqueda que está haciendo está bien. ¿Querés que hablemos con él? A ver si me contesta. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Bueno, voy a estar igual muy concentrado, muy concentrado trabajando. Vamos a ver mientras lo otro que decías, que está acá, ¿no? Sí, está exactamente ahí. Acá. ¿Y esto qué serían? Fotogrametrías de discos rígidos. Bueno, ahí hay como medio una mezcla. Hay un par que son fotogrametrías y otro par que no lo son. Esa sí es. El tema es así. Él, cuando le tocó depósito, o sea, el procedimiento que me pareció como muy acertado era como pensar, primero había ido como a un lugar abandonado al lado de su casa, que es esa casa que vemos en la fotogrametría en realidad. Y había ido a ese depósito, a ese lugar como para tratar de reflejar como lo que para él era un depósito, que era como un lugar que, por ejemplo, cuando uno va al supermercado ve como que hay gente que entra y sale de un lugar que está como ahí atrás, que no sabemos bien ni cómo es, pero como que hay algo de, como de medio de enigmático y de que los depósitos, excepto que sea uno de uno propio de su casa, como que son lugares que sabemos que existen, pero que no sabemos exactamente cómo son, y que son los que proveen, digamos, también, entonces hay como que tienen que existir, pero no sabemos cómo son y bla. Y a la vez lo que hizo fue como pensar en los, como en su propio depósito, de alguna forma, como pensar en sus discos, como si fuese su, un depósito digital, ¿no? Como en dónde yo tengo mis cosas, o cuál sería mi depósito, y entonces pensar en todos esos archivos y en todas esas cosas que como que tiene como guardadas o acumuladas en esos depósitos que son esos discos. Y por eso también el procedimiento de la fotogrametría para mí era como que esa foto, o sea, esa imagen que generó, para mí todavía no llega, hablando esto de la apropiación de las imágenes, todavía no llega a ser una imagen 100% de él en un punto. Pero está como muy cerca, digamos, de serlo, quizá. Como en el sentido de que él lo que está tratando de hacer es como de construir imágenes de un depósito, o sea, un depósito digital propio. ¿Cómo sería si yo tuviese, si yo entrara en la matrix de ese disco rígido, cómo lo vería? O sea, ¿cómo sería? Y entonces lo que empezó a construir, de alguna forma, es esto que estamos viendo ahora, cómo se ve, yo todavía no lo veo en full resolución, pero cómo se ve ese depósito digital al que como accedo. Hay un programa para Windows que se llama WinDirStat, que justamente lo que te hace, a ver si lo podemos ver, es que te da una visualización de todos tus discos, de todos los discos de la computadora o el disco que vos le pidas. En realidad, como lo que hace justamente es darte una visualización de... Ah, yo se lo voy a poner a funcionar y a veces lo hace medio rápido. Y te lo puedo mostrar. Y está buenísimo justamente eso, como la visualización de datos, ¿no? Como trabajar con esta idea de visualización de datos, que está súper algo que se... Hablo un montón, sobre todo también vinculándolo con estas cuestiones de machine learning, o algoritmos de inteligencia artificial, que hoy permiten que esas visualizaciones, como que acceder a esos datos, siendo que ya los... Siendo que ya los procesan de otras formas, como que también permiten después, como traducir toda esa información que obtienen de esos datos a... a dimensiones que nosotros podamos como recuperar por nuestros sentidos. Entonces, como que toda esa multidimensionalidad de análisis que pueden generar, después nos la tienen que comunicar de alguna forma. Y ahí entonces empiezan a aparecer un montón de... No estamos viendo nada ahora, ¿no? No. Sí, para mí era como encontrar de alguna forma la poética de... Es como un lugar intermedio, ¿no? Como la poética de... Casi que vos te proyectás de ese depósito digital, y a la vez con qué herramientas casi de esa virtualidad. O de esas... O sea, porque en algún punto hay eso como formas de visualizarlo muy... O como gráficas y tal, y qué sé yo, que te pueden llegar a dar programas, y a la vez es como, bueno, vos como... ¿Cuál es tu... Como la poética vos que eras propia de ese espacio? Como inventar un espacio digital así, como me parece... Muy... Como un ejercicio re bueno de hacer, qué sé yo. Me parece como que está... Y re difícil también. Sí. O sea, lo decía en ese sentido, ¿no? Como en diseñar la visualización de esos datos. O sea, hay toda una... Hay hasta, no sé, minería de datos, ¿no? Como hay una maestría en data mining en la facultad de que... Si estuviéramos en el espacio físico estaría al lado de la nuestra. Hay científicas estudiando en profundidad cuáles son las mejores formas de acceder a esos datos... Ah, mirá, Esteban Zagman quiere entrar a la reunión. Sí, por favor. Admitir. Sí. Lo admitimos. No sabía que había vivo hoy. No, es algo nuevo. Es algo que estamos improvisando. Nos ocurrió que podíamos hacer esta clase especial entre nosotras. Revisando juntas las dos comisiones para también que puedan ver que... Como todas las diferencias y... Y encuentros que tenemos. Claro, estamos haciendo una idea de evolución colectiva, de reflexión colectiva entre las dos comisiones, siguiendo las cosas. Y justo estábamos cerrando con un chico de... Lenny era, ¿no? De la comisión de Tati que está entrenando redes neuronales. Y después vinimos acá. Y justo estabas acomodando las imágenes y... Bueno, a ver. Ok, ok. No, no, yo vi, claro. Yo de repente que estaba el mouse ahí. Y no entendía. Sentí replayado. Bueno, Tati, ¿querés decirle a Esteban lo que estaba diciendo recién que estaba re bueno? Que era lo de los datos. Como el mostreo de datos y el diseño de cómo se muestran esos datos, ¿no? ¿Algo eso? Sí, igual también, obvio que tú podés ver el video. Ver cómo veníamos en este momento cuando apareciste. Pero sí, estábamos hablando un poco de estas ideas de minería de datos, ¿no? Y de todos estos algoritmos que lo que hacen es como entre la gran marea de datos. Porque Ivana me estaba contando que vos habías como optado por pensar en el depósito como ese espacio medio físico de disco rígido o más virtual de donde vos vas como depositando un montón de información y, no sé, bytes que vas como curando de la súper mega cantidad de datos virtuales que podrías estar archivando en este momento, ¿no? Entonces pensamos un poco en esa cantidad, como en todos los datos que generamos, toda esa información y ruido también que generamos constantemente. Y cómo cada vez hay más algoritmos que lo que hacen es poder procesar toda esa información de formas multidimensionales y después ofrecernos formas de visualizarla o escucharla a nosotras que podamos como recuperar, que serían dos o tres dimensiones máximas. Y, bueno, nada, estamos un poco en esa. Y viendo acá como vos estás como intentando de representar en algún punto esa visualización de datos que son tus datos o tu idea de depósito de datos personal. Sí, sí, no sé, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, bueno, un poco la idea era esa, era como generar esto. En especial con la mancha esta más acá que empezó en realidad siendo más como un proceso más parejo, pero me pareció que no iba tampoco tanto porque no cuadraba, tenía que ser más. Un poco más destruido, también como esa cosa medio de Artifact, si se quiere, con ese error de la placa de video también en general, como marcando un poco eso. Capaz está un poco exagerado, además en las de abajo se ven muy claras las líneas. Me pareció que tenía que ser más rugoso capaz, pero... O sea, como tenía mucha definición, como tenía que ver... No sé si exagerado más el efecto o capaz por el contrario, estoy seguro. A ver las de eso, quiero acercarte un cacho ahí, que como que nunca se me termina de cargar. No sé por qué, nunca lo termino de ver bien. Si no lo miras... Sí, poné en cualquiera, como que no termino de... No sé si hay más definición. Sí, ahí se va como cargando de a poquitito. Bueno, mientras se carga les voy a mostrar el visualizador, porque también otra cosa que le estaba contando es que para Windows hay un programa, un software que se llama Windirstat, que lo que hace es justamente como mostrarte cuál es la situación de tu disco, o sea, cómo está la información, qué informaciones tenés y las va agrupando y las va volviendo visualizables, digamos. ¿Algo parecido como un desfragmentador, digamos? ¿Algo por el estilo? Claro, pero en realidad no hace ninguna operación, más que... Claro, solamente lo muestra, digamos. Sí, sí lo grafica. Como un desfragmentador te lo desfragmentaría mientras... Sí, solamente la parte gráfica, claro. Entiendo, entiendo. ¿Ven? Ahí está, este es mi disco. Miren qué lindo. Y este tipo, ¿lo están viendo? Sí. Y esta parte es como más grises y verdes... Me hacía un poco acordar a esas imágenes que estabas mostrando y también medio vinculadas con la cuestión más de la fotogrametría como volumétrica, ¿no? Como no tan 2D, sino un poco más 3D. Y los lugares en donde está como más iluminado, o sea, ¿qué representa? ¿Sabemos? No, no sé, es un efecto de como que veas que son tridimensionales, no sé, es como parte de la visualización, como esa decisión de... O sea, la idea de esto es ver qué te está ocupando mucho espacio y qué te conviene borrar. Después, por ejemplo, si vos tocas, no sé, usuarios y voy a mis documentos o mis downloads, te marca ahí... Claro. ¿Qué parte de todo eso representa? Después, por cada archivo, por ejemplo, .mob. Todos esos son .mob. Está medio glitcheando igual, no sé si ustedes también o solo yo, pero... No, se lo veo bien. Ah, no, acá está como fliqueando. Pero, bueno, digo, esto es literalmente la visualización, digamos, de un disco para este software específico. Me parecía que estaba bueno. Sí. Ahí, bueno, ahora si querés volver un segundo para... Porque quería saber por qué era que decidiste como abandonar la fotogrametría y ir por este lado. Como en por qué... Va, abandonar, no, pero digo, probar esto, digamos, como por qué decidiste probar esto. Un poco como... También como un experimento, así como decís. No sé si abandonarla, porque quería seguir probando igual, investigar a ver cómo podía calzar. Ajá. Pero me puse a investigar con el programa Yo en 3D porque habías dicho que vas a perder un poco la forma y me pareció que podía ser más fácil visualizarlo si me iba a algo mucho más abstracto. O sea, si partía tal vez más de la nada, digamos. Como que me pareció nada, que podía ayudarme mejor a focalizar. Si no, como que siempre... Si tenía algo muy... No sé cómo decirlo. Con una morfología muy realista, por decirlo de alguna manera. No sé si es realista la palabra, pero... Sí, sí, entiendo igual. Como que no, no sé. Capaz que no podía centralizarlo. Acá me gustó un poco más ese efecto que sería así que... Capaz es un poco más clásico, va el tipo de lo digital mostrado así tan... Sí. Sí, hay algo de esas dos. Hay algo de esas dos. Después cuando veamos... Después en el perfil del salón te pongo... Pero hay algo como de esas dos, ¿no? Como que las que están abajo, izquierda y derecha, que son como más de... Como la visualización más tradicional de lo digital, ¿no? Como cuando uno busca digital en Google te aparecen cosas así en... Como en esa paleta y como con esas... Como te hacen con esa sensación de como información viajando de un lado a otro y no sé qué, ¿verdad? No, como que aparece... Sí, un poco más trillada, Capaz, y más... Claro, como una... Más común, sí, sí. Esa matriz... Sí, lo pensé, lo pensé eso, pero... Pero como... Sí. No, yo quería decir que había algo que me parecía que estaba... Como que me proponía una reflexión que estaba buena antes, que tenía que ver como con el espacio físico de los datos... De todos estos datos virtuales, ¿no? Como que en realidad todos estos datos están relacionados realmente en un espacio físico. Y la fotogrametría o esa casa, como que empieza a aparecer esa casa como depósito al lado de... Toda esta cuestión de los datos virtuales, del disco, qué sé yo... O mismo los discos rígidos como depósito. Que me parece que tenían una propuesta desde... Desde también la posibilidad de pensar o de entender que los datos ocupan espacio. Como que son volumétricos, ¿no? Es que son... O sea, más allá de que sean código y todo ese código, tiene que estar archivado en algún lugar. No existe sin un espacio físico que lo... Digamos, que lo... Claro. Contenta. Y eso de la anterior, creo que acá también hay, porque acá hay como que las imágenes de las dos esquinas, digamos, proponen algo medio de eso justamente, espacios de servidores o esas granjas de datos. Como que me da medio... Como un estilo de eso, además porque toma la tercera dimensión también, ¿no? De lo que tiene volumen, como que ingresa... Hay como diagonales que presentan como una tercera dimensión que quizás en la parte de arriba es mucho más plana, como de 0, 1, 2... O sea, como dos opciones y cuadrícula, que también está buenísimo. Pero me gustaba más la propuesta también desde la fotogrametría, cómo funcionaba en esa tridimensionalidad. Acá coincido en que parece medio eso, las imágenes que Google te ofrecen de... De lugar y tal. Digo, claro que no... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Ah, yo me quedé lo mismo igual, eh. Estoy... Me pasó un poco eso. Sí, sí, pero como ejercicio me parece que está re bien. Sí, obvio, obvio. Obvio, porque aparte hasta que uno no lo hace... Primero, que siempre haciendo se aprenden cosas. Y segundo, que es como que hasta que uno no lo hace se no entiende. También como, ah, como que caí en ese lugar y como... ¿Y por qué? Y como que también es fácil. Y por ahí la próxima es como saber cómo escaparle de determinados recursos, mecanismos. Y un poco lo que yo decía del espacio físico de esa casa era que... Como que había algo de que la fotogrametría lo que te ofrece es como... No sé, como un recurso para... Como apropiarte de ese volumen también. Entonces es como, bueno, quizás es... Cómo, o sea, o qué espacios o qué formas, incluso pueden ser los mismos discos, como dice Tati, ¿no? Pero cómo los vas, digamos, cómo los vas muestreando, qué partes vas muestreando, ¿entendés? Y cómo esa fotogrametría te va dando como volúmenes que son extraídos del propio disco o de la propia casa. ¿En qué lo uso? No lo sé. Pero que te los apropiás porque yo no sé si es una casa o un disco, pero en realidad sí lo es, digamos. Como que hay algo de, bueno, estoy usando un disco, sí, pero voy a usar este disco para contar otra cosa con este recurso. Entonces es como una forma de apropiarte de eso. Entonces es como sospecho que es un disco porque acá hay algo, pero en realidad no me doy cuenta. Y entonces empezás a generar como una especie de espacio medio raro, volumétrico, que es propio, digamos, como si fuese tu propio archivo digital a partir de el procedimiento de la fotogrametría y de como buscar este rinconcito, este pedacito del disco, este circulito, no sé qué. Como ahí en la fotogrametría de la casa yo veo que claramente es una casa, digamos, pero qué pasa si empiezo a no darme cuenta tanto que es una casa y que sospecho pero no lo sé. Entonces ahí como que me parece que puede ser como, ah, como, estamos hablando de eso, ¿no? De apropiarse de los, como, cómo apropiarme para que deje de ser de otro y sea como mío y como, ¿cuál era el límite de eso? Estamos hablando de eso un poco también. Sí, después también, ¿cuál? Ah, no, dale, seguí, seguí vos. Ah, perdón. No, nada de eso, que igual no planeaba abandonar la fotogrametría, era como decías vos también, un poco un experimento y todo, pero sí, me pasó igual lo mismo, ¿eh? Yo cuando la vi, sentí eso, también, es lo más clásico y trillado capaz de lo digital, pero nada, como decís, para ponerme en ese lugar y tal vez darme cuenta justamente de esto mismo, decir, bueno, sí, no, no es por acá. La fotogrametría igual también tiene como una especie de feedback, como en esta idea, ¿no? De volver a digitalizar y que eso también se vuelve espacio ocupado en ese mismo espacio que se está analizando, ¿no? Como cuando, como seguir sumándole datos a ese mismo espacio que es el depósito de esos datos, como que se empieza a generar medio un feedback de eso, me parece que también está bueno para pensarlo, o para esos genes, me parece que genera preguntas que están buenas. ¿O reflexiones? Sí. Sí, sí, es como más real, tal vez más propio, también. O sea, muestra algo más mío, le hace lugar, pero al mismo tiempo lo hace como un proceso inverso de redigitalizar y deshacer lo que en realidad estaba ahí físico. Creo que la experiencia que hiciste como que sirve para que todas estas preguntas aparezcan y también en las reflexiones que todo esto te pueda generar va a ir apareciendo eso propio, eso que decís más tuyo, o esa cuestión de la apropiación que estábamos hablando tanto, ¿no? Como cuando empezamos a hacer nuestras búsquedas o cuando empezamos a agarrar por un lado que nos empiece a intrigar más que otro, a sugerir más que otro y como en esa investigación va a ir apareciendo eso más propio, seguro, sí. Sí, porque aparte él decía, o sea, en las cosas que fue escribiendo, pero a mí era re clave eso, como él expresaba una sensación como de que también, de que bueno, que para mí está bueno como en el proceso de ir probando cosas, después en algún momento como volver, ¿no? Como volver a conectarse con eso como si sirve, como con eso primero, en el sentido del razonamiento, digamos, cuando pasa al archivo digital es como decir, che, yo tengo guardadas como, ¿por qué guardo todo esto? ¿Cuándo lo voy a volver a usar? Como, son como intentos frustrados de cosas que nunca voy a hacer, como un montón de relaciones como emocionales o racionales también con ese contenido que es lo que estaría bueno que oriente el, el, como el, es, como veo ese archivo digital, o sea, ese es el lugar para, para mí como para construirlo como, ah, bueno, pero entonces como que hay cosas que guardo que voy a retomar en algún momento, o que no las voy a retomar, o que, ¿no? Como, las guardo porque no las quiero perder, pero no me van a servir nunca para nada, todas esas cosas son re valiosas como para poder construir ese depósito para mí, como que son las que orientan la construcción de ese lugar, siento. Es que está bueno siempre como volver a, a esos lugares cuando uno dice, mmm, ¿y ahora qué hago? Bueno, bueno. No sé. ¿Algo más, Tatix? Y puedo intentar procesar una data que me, que me llevó hace poco, que, que me pareció que estaba muy buena, que era pensar el proyecto como, como el proyecto moderno, ¿no? Como esta idea de tirar algo hacia adelante, tener un objetivo, ir a por él, ¿no? Como una pretensión de que, en algún momento, quizás no tan, cada vez menos, pero como que era siempre muy claro, ¿no? Como cualquier objetivo, cualquier proyecto, desde una empresa hasta una obra, ¿no? Como decir, bueno, te piden para, el Fondo Nacional de las Artes, te piden que vos digas, como, ¿qué vas a hacer? O para presentarte a una residencia, te preguntan, bueno, ¿qué vas a hacer? Y vos tenés que convencer a esas personas, de algún modo, que eso que vas a hacer les va a dar resultados que son más o menos los que esperan, entonces te habilitan a hacerlo, como una idea de, como, ya saber a dónde tenés que llegar. Cuando, en realidad, para la mayoría de les artistas, esas son más excusas, en muchos casos, para una exploración que quieren hacer, ¿no? Como necesitan financiamiento para poder entregarse a explorar el universo que tienen ganas de explorar. Entonces, un poco más adelante, en esta misma clase, este, digamos, el docente, que se llama Leonardo Solafi, es un artista que trabaja con código, pero también, como viene del área de la filosofía, entonces, como que articulaba todo desde la filosofía del proyecto, y entonces, como que proponía pensar en toda la basura que queda en el camino, ¿no? Como todas esas cosas que, mientras estamos tratando de llegar al objetivo o a la meta del proyecto, medio que no importan o que van quedando como en el lado B, como que van quedando en el camino, a los costados de ese camino recto hacia esa meta que queremos conseguir. Entonces, pensaba en esta basura, como todo esto que queda a los costados, como un sustrato, como algo que está ahí, que está latente, que va nutriendo, y en lo que también se empiezan a generar otras relaciones y otras redes entre todo eso, que también podrían ser terreno muy fértil, y de hecho lo son, para pensar esos proyectos. Me parece que eso es un poco esto que estabas diciendo, ¿no? Como eso de volver, de revisar, de ver qué cosas quizás estaba guardando, pero no estaba viendo, como cuando las volvés a encontrar, cuando volvés a ver cómo se reúnen, cuáles son las asociaciones entre todas esas cosas que por ahí no son las que elegiste, pero son las que conforman todo el universo de lo que hizo que vos elijas lo que elegiste. Sí, el caminito que te llevó hasta ahí, como ese recorrido hacia atrás, o el revisionismo también, un poco importante. Y bueno, hay un poco de esto del reciclaje, y volviendo un poco a donde empezamos, como de este mundo lleno de datos y de todas las cosas que ya están ahí, y como la búsqueda entre esas cosas que ya están dadas, ¿no? Como de todo eso que pareciera que es como ruido, o basura, o desecho. ¿El nombre cómo era? Leonardo Solás. Leonardo, Leonardo, salía Leandro. Bueno, ¿quieren cerrar con algo más, o ya nos despedimos así? No, para mí ya está bien. Que comenten lo que quieran, después de verlo, algo, si quieren. Totalmente. Es re bueno para mí, hacer como eso. ¿Vos, Esteban, querés agregar algo? ¿No? No, 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 disculpe, no se me ocurre, es que agregar, es que sumar, creo que ya está. Dicho, a mi parte por lo menos. Bueno, muchas gracias igual por participar. Dale, perdón por no haberme enterado. Ahí empezó a meter el trabajo de la nada. Igual se nos ocurrió, como hoy, hacerlo, se le ocurrió a Tati hacerlo, y te vimos ahí y te sumamos como medio random. Bueno, genial, igual. Como que nos encontramos con vos en nuestro paseo y nada, no podíamos saludarte. Perfecto. Bueno, chao, gracias. Chao. Adiós. Igualmente, gracias por las recomendaciones y guías. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.